Hola yo soy Yeka y bienvenidas a un nuevo vídeo que tiene un poquito de todo tenemos cajita de suscripción tenemos un mini mini haul tenemos también el tutorial así que vamos a comenzar esto de una vez antes de que me extienda demasiado te recuerdo que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho activa la campanita para recibir notificaciones porque en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas recuerda que te dejo todos los links en la cajita de información las respuestas a las preguntas frecuentes en la sección de comentarios y recuerda que si me quieres apoyar para continuar haciéndote estos y más vídeos aquí en youtube puedes apretar y usar el botón de gracias que tiene forma de corazoncito en esta oportunidad le quiero agradecer a justina giron espero que se te multiplique muchísimas veces y por supuesto muchísimas gracias por apoyarme para continuar aquí justina y ya dicho todo esto vamos a comenzar vamos a comenzar entonces por la parte más rapidita que sería el mini haul sólo tengo para mostrarles dos placas pero esas placas a su vez están calientitas calientitas porque acaban de salir del horno justamente el día de hoy hace cosas de dos horas las acaban de publicar en la página de maniology así que están calientitas calientitas son lanzamientos y la primera que tengo para mostrarles es esta que tiene diseños de estilo uña francesa esta me pareció muy chévere porque a muchas de ustedes les gustan esos diseños pero a la vez no son como que muy hábiles para hacerlo de una y cuando eso pasa no hay que complicarse para nada porque las placas siempre tienen una ayuda allí para nosotras y este es el caso de esta placa que hasta incluso trae decoraciones allí chiquititas súper bonitas algo que me gustó mucho de esta placa fue el primer diseño que tiene que es como que la francesa cruzada a mí es ese diseño me gusta mucho y me gustó que lo hayan incluido en esta placa lo que sí me intriga es cómo se van a ver estos diseños en mis uñas porque mis uñas el formato natural que ellas tienen es cuadrada mis uñas son cuadradas desde toda la vida así que me intriga mucho ver cómo me va a quedar este tipo de diseño por acá les dejo el número de la placa junto a mi código de descuento por si le quieren adquirir y la otra que tengo para mostrarles les prometo que esta va a ser una placa que se va a volver muy popular al estilo de la m52 de maniology que es una placa básica yo siento que esta va a ser una de esas placas que también ellos van a vender muchísimo aunque se vea un poco simple a primera vista esta placa es como la continuación de la m52 que si ustedes recuerdan trae ese rectángulo que es para ser degradados pues ellos hicieron esto mismo pero en forma de uña y también pues la hicieron de todos los tamaños posibles yo creo que incluso hasta aquí uñas de los pies pueden salir pero con esta placa podemos hacernos según nos dicen ellos degradados en todas las uñas sin tener que limpiar la placa y también yo creo que incluso también nos podremos pintar las uñas de una manera un poco más limpia pero eso se los mostraré en un siguiente vídeo dedicado a este nuevo lanzamiento pero por ahora vámonos entonces con la caja de suscripción esta es la money me del mes de octubre cada vez que hago los unboxing de esta cajita les recuerdo los detalles esta es una suscripción que trae productos de stamping todos los meses se cobra esta se obtiene en la página de maniología y todos los meses trae una temática diferente incluye dos placas exclusivas dos esmaltes y un regalito que varía todos los meses y como les decía acerca de la temática todos los meses trae una diferente y en este caso no sé si alcanzaron a ver la tarjetita pero en este mes es de Winnie Pooh también en la tarjetita podemos ver así como que un mini tutorial de lo que podemos hacer una vez que abrimos la caja con los materiales que trae y ahora voy a pasar a mostrarles entonces el contenido de esta caja del mes de octubre vamos a comenzar por las placas que están por aquí abajo tienen una presentación distinta a las placas que les acabo de mostrar porque como les decía estas son exclusivas esto lo quiero explicar bien porque nos llegan muchas preguntas a través de yeka shops y les quiero comentar que estas placas son exclusivas porque sólo se venden con la suscripción una vez que la suscripción termina por ejemplo cuando termine el mes de octubre estas placas ya no van a estar disponibles en ningún lado sólo se pueden comprar con la caja de suscripción si se da el caso de que les sobraron algunas unidades lo que hace Manology es ponerlas en venta pero es una venta privada exclusiva para los suscriptores de las cajas ahora que les expliqué esto un poquito mejor voy a mostrarles entonces las dos que vinieron en este mes de octubre que como les decía la temática es de Winnie Pooh aquí tenemos la primera que es donde está más que todo precisamente Winnie Pooh por todas partes y también tenemos elementos que hablan sobre la miel recordemos que Winnie Pooh la obsesión más grande de Winnie Pooh es la miel así que aquí tenemos bastantes botecitos de miel tenemos abejitas incluso tenemos este panel súper lindo de corazón e incluso también tenemos diseños de uña completa estos diseños de miel y de los tarritos me gustaron muchísimo aparecieron muy bonitos y además traen también como que las abejitas para combinarlo y también tenemos la segunda placa que sería esta otra que es como un poco más clásica vamos a decirlo así porque la otra tiene como que más dibujitos separados decoraciones ese estilo y esta es como más dibujos de cuento no sé si me doy a entender pero ya ustedes lo van a ver un poco mejor cuando se las muestren más de cerca además esto se caracteriza porque tienen como que más dibujos en secuencia más diseños así en este tipo más alargado que yo les llamo así de secuencia porque los podemos usar en todas las uñas y sigue siendo el mismo diseño como les decía esta parece como que más dibujada como que un poco más como ilustración de cuento a mi parecer en comparación con la otra placa a mí si ustedes me preguntan me gustó más la primera acá tengo esta cajita que las asiduas al canal y a estos un boxing ya saben que contiene esmaltes estos son los dos esmaltes del mes vamos a verlos un poco más de cerca nos incluye un esmalte regular que es el de la tapita delgada y el de la tapita gorda ya también las asiduas al canal saben que se trata de un esmalte de estampado sin embargo y algo que a mí me gusta mucho de los esmaltes de maniology es que incluso aunque sean para estampar ellos son de doble fórmula así que tú vas a poder estampar súper bien con este esmalte pero también te vas a poder pintar las uñas sin que necesariamente te quede una capa súper gruesa que tarde mucho en secar estos esmaltes tienen esa doble fórmula así que por el precio de un solo esmalte tienes un esmalte para pintarte las uñas y un esmalte también para estampar tus diseños este se ve así es un tono amarillo en cámara se ve un poco más amarillo en persona se ve un poco más hacia como les diría hacia el color carne tiene un poquito como de marroncito de subtono marrón y este segundo que también trajo la caja creo que es la razón por la que decidí pedirme la caja del mes porque es un esmalte regular se ve que es como un topper pero está repleto de partículas de foil dorado preciosas de verdad que el esmalte parece miel el esmalte está precioso se ve a leguas que fue formulado especialmente para combinar con la temática de la caja que es de winnie pooh con todo esto de la miel está precioso 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 lo que sí es que los esmaltes si los van a vender después de que termine la suscripción pasados unos días de que termine la suscripción de octubre estos esmaltes sí que se consiguen en la página de maniology así que si le pusieron el ojo a este esmalte estén pendientes de la página porque allí lo van a poder comprar después está hermoso hermoso de verdad se los trato de mostrar lo más cerca posible para que vean que las partículas son súper grandes pero además siento que se va a ver súper bonito en las uñas y justamente vamos a hacerle un swatch las partículas son grandes pero a la vez tienes que irlas como colocando en la uña porque digamos que no son tan chiquititas no son tan partículas yo aquí puse dos capitas y me parece que así está súper bien se ve delicado elegante y muy bonito entonces ya que vimos los dos esmaltes y las dos placas que venían es momento de ver cuál es el regalo el bono de este mes y se trata de esta brocha súper bonita con un diseño extremadamente elegante y precioso en particular esta es una brocha de doble propósito ya les voy a estar explicando mejor pero primero vamos a abrirla vamos a sacarla por aquí del blister para que me puedan entender mejor y también entiendan por qué me ven sacar de este paquete una brocha en tres partes pues bien esta brocha lo que tiene de diferente y por lo que se ve así como con tantas partes es porque es una brocha con doble propósito primero tiene esta brocha así plana que yo siento que puede servir para limpiar los bordes aunque no sea de forma biselada también si tú te aplicas por ejemplo poligel esa brocha te puede servir y también trae una puntita un poco más pequeña que es a la que siento que le voy a sacar mucho mayor uso porque las uso un montón esas dos brochas se pueden intercambiar y lo que haces es enroscarla a la base de la brocha que viene con esa piedra allí en el final está pesadita esta piedra y por supuesto más brillante no podría ser está súper elegante esta brocha está muy clasic y se ve muy bonito el color es una especie como de rose gold y pues bueno ya saben allí que tienen esta opción esta también creo que la van a vender cuando termine el mes de esta suscripción está muy muy bonito el detalle y siento que con la brocha y con el esmalte de los brillos yo me doy más que servida con lo que vino en esta cajita pero eso no lo vamos a determinar todavía porque falta hacernos un diseño con este contenido así que ya terminamos el mini haul y también el unboxing vimos entonces las dos placas que les repito son exclusivas sólo se vuelven a vender para los suscriptores si quedaran algunas unidades disponibles los dos esmaltes y la brocha puede que si se consigan al final del mes en la página de maniología y pueden estar pendientes por allá la temática es de un winnie pooh y vámonos ahora con el tutorial de la manicura les muestro primero la base que tengo aplicada en las uñas para este tutorial y lo primero que quiero hacerme es algo que vi en la tarjetita que vino en la cajita y es que si ustedes se fijan estas uñas tienen aplicado el brillo con los flakes pero también tienen un acabado rosado así que yo quiero imitar eso y se me ocurrió usar este producto que por cierto también es un lanzamiento reciente lanzaron en maniología tres esmaltes con acabado sheer con acabado tipo brillo color que a mí me encantan me gustan tanto pero tanto que incluso tengo un vídeo aquí en el canal donde se los enseño a hacer en casa dejan esta tintica de color en las uñas pero no alcanzan a cubrirlas y yo me lo apliqué aquí a una capa en todas las uñas después de que se secó ahí sí vine con el topper de brillo y traté de dejar la mayor cantidad que pude de estos flakes queda súper bonito y siento que sí quedó muy muy parecido al que está en la tarjeta probablemente hayan usado incluso el mismo esmalte mientras se seca mis uñas les cuento que voy a utilizar sólo esta placa de las dos entre las dos no sentía que combinaran específicamente así que me fui con esta porque me pareció como que más simpática y voy a comenzar entonces con esmalte negro estoy utilizando este de twinkle tea porque se me acabó el de maniología y estoy utilizando otros esmaltes negros para estampar que tengo que por cierto este estampa súper súper bien como puedes ver me estampé el diseño de winnie pooh con toda esta fila de tarritos de miel y aquí es donde entra para ser estrenada la brocha que acabo de sacar de la cajita les digo que estas brochas pequeñitas yo les saco un montón de provecho porque precisamente las utilizo para rellenar los diseños con color rellené aquí a winnie pooh con el esmalte amarillo que también vino ya en la suscripción y también quise incluir otros colores por ejemplo quería usar este tono de marrón que tiene un acabado brillante y me pareció que iba a combinar bien con la paleta de colores y también con el brillo que vino en la suscripción con este rellené algunos de los botecitos de miel por aquí también estuve utilizando el mismo amarillo que venía en la cajita y que también usé en el osito del centro y de paso terminé con este otro que ya es un poquito más como color arequipe algo por el estilo para dar allí como que una paleta de colores bien parecida entre los marroncitos y amarillos quite el exceso y las cositas que no necesitaba con una cinta adhesiva y mientras eso se seca un poquito allí en el sello voy a ir estampando en otro este diseño de uña completa que tiene los tarritos de miel esto yo lo hice dos veces porque lo voy a rellenar para dos de mis uñas con los mismos colores que venía utilizando así que como les decía con esos mismos colores voy a ir rellenando los tarritos de miel algunos por allí tienen como que un poquito de chorreado o tienen una etiqueta allí traté como de intercambiar colores para que todos no fueran así como que unicolor y utilicé los tres tonos el marrón con los brillos el marroncito que parece arequipe y también el amarillo que venía en la suscripción cuando terminé entonces con todos los tarritos lo que hice fue apartar este sello para que también se fuera secando ese esmalte y esto mismo lo repetí en el otro exactamente los mismos colores no obviamente en el mismo orden porque ni yo mismo podría recordarlo pero utilicé los mismos tres colores en los botecitos hice las combinaciones que eran necesarias y ya tengo entonces los dos diseños completamente rellenos y secándose como puedes ver ahora me voy a poner sticky base coat que este es un producto que hace que la uña recupere la pegajosidad porque ya se secó y así los diseños se adhieren mucho mejor la dejo actuar por 30 segundos y vengo con el primero de los diseños que será este el de los tarritos para la uña del dedo índice esto mismo lo voy a repetir en la uña del dedo meñique incluso hasta la capa de sticky base coat la dejo secar 30 segundos y luego vengo por aquí con el diseño de los tarritos el producto siempre funciona súper bien y también me lo voy a poner en la uña del dedo anular por aquí voy a estar usando el winnie pooh me lo voy a poner cerquita del borde libre y fíjense que no sabía qué ponerme en la siguiente uña y vi que me estaban sobrando unos tarritos de miel en el sello y decidí intentar a ver si me podía llenar la uña con ellos aquí en el borde y hacer una torrecita me habían quedado varios en el sello que había utilizado para la uña del dedo meñique y me dio para hacerme esta pequeña torrecita con todos ellos me quedaron espacios vacíos así que este diseño de abejita me pareció bien bonito tiene así como que la linecita de por donde iba volando me lo puse por aquí y también me quedaba otro espacio junto a los botecitos así que este diseño de abejita que era de uña completa pero yo solamente utilicé una me lo puse por aquí también y quedó bastante bonito a esta altura me voy a limpiar los bordes pero te recuerdo que para no alargar el vídeo tengo todos esos tips, todos los productos que utilizo, todos mis trucos en este vídeo que te aparece en la esquina de la pantalla así que al terminar de ver este pásate por ese otro y ya ahora sí por último puedo ir a aplicarme la capa de top coat este que yo uso es a base de agua para que no corra los diseños especialmente porque los estampé con esmalte negro y ya que se seque paso a mostrarles el resultado final y así quedó esta manicura de Winnie Pooh completamente rodeado de botecitos de miel así que ese Winnie Pooh está súper feliz en la uña del dedo pulgar utilicé otro de los diseños de uña completa que viene allí como con un panal y unas letritas está muy bonito ese diseño y la verdad la manicura me gustó porque tiene estos tonos amarillos a mí el amarillo en particular en las uñas me gusta muchísimo me parece que se ve muy bonito y le favorece a cualquier tono de piel espero que te haya gustado tanto como a mí el resultado si fue así entonces házmelo saber dejando tu dedito arriba no se te olvide suscribirte al canal y si estás suscrito verifica que no te hayan quitado esa suscripción que todavía estés allí activa la campanita si no lo has hecho porque en este canal hay vídeos nuevos todas las semanas recuerda que puedes utilizar el botón de gracias y yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo y por último ya sabes que yo soy Jackie nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!